Gracias, señor presidente. Vengo a proponer un proyecto que apunta a brindar respuesta al abandono en el que están un millón de bonaerenses que viven en las zonas rurales de la provincia. Tenemos que poder llegar con todas las fuerzas públicas a esos lugares que hoy se sienten desprotegidos y a la buena de Dios. Estoy hablando de los delitos que se están produciendo en las zonas rurales. Y cómo es este proyecto y esta propuesta muy sencilla y ya funciona en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. El proyecto se denomina Mapa Interactivo SOS Rural y en su articulado describe que se deberá colocar una chapa identificatoria, la cual será georreferenciada y dicha georreferenciación registrará las coordenadas y el código del establecimiento rural asignado a través de un mapa interactivo y un nomenclador cuya custodia y operatividad serán de exclusiva responsabilidad de la autoridad de aplicación. Hemos trabajado este proyecto muy a conciencia por mi procedencia. Hemos visto que hace una semana atrás se han tenido reuniones sobre el tema, los cuales manifiesto que nos interesaría participar y poder hacer nuestro aporte. Y esto sencillamente es usar una herramienta que ya existe, como Google Maps, pero trabajar sobre un mapa interactivo que tendría que verse quién lo aplicaría del Ejecutivo, pero que a la vez lo podrían tener la policía rural, los bomberos, el sistema de salud y también creemos que es muy interesante este punto de que también podría estar siendo una herramienta para el tema de la violencia de género en los casos que se producen en las mujeres rurales. Es posible que en el 2020 las fuerzas públicas como bomberos, policías, ambulancias, no cuenten con un servicio de información básico de identificación de ingresos a los campos, ¿cómo podemos ayudar a quienes viven en el campo? Esto es una herramienta sencilla y que lo que en la realidad pasa, señor presidente, es que cada vez que cambian las autoridades de la policía rural, tienen que volver a situarse y a conocer a cada uno de los vecinos que viven en el campo. En estas últimas semanas, hemos tenido y hemos, por los medios, visto y anoticiados de delitos violentos en las zonas rurales. Y estamos dejando de lado el cuatrerismo y otras cuestiones que llevarían a que esto sea una herramienta muy sencilla, con muy bajo costo, y que traería muchísimos beneficios. Y también, ¿por qué no decir que también serviría para saber qué caminos son accesibles y poder salir la producción o entrar los camiones al campo a retirar la producción? Este proyecto que expongo hoy pido acompañamiento a todos los bloques porque creo que es algo necesario, algo sencillo, que no requiere presupuesto, y que puede ser una herramienta que hoy en día, con todos los elementos que tenemos desde la tecnología, puede llevar a traer muchísimas respuestas para todos los trabajadores, los productores y todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires que viven en las zonas rurales. Muchas gracias.